...en esta convocatoria de prensa, donde vamos a hablar, además de lo que queráis, preguntéis, pues fundamentalmente de una supuesta comisión que se tenía que haber creado el 20 de octubre y que no sabemos nada de ella. No sé si os acordáis la modificación del decreto que hizo la Junta sobre el tema de parcelaciones, que automáticamente salió el alcalde, señor Bellido, diciendo que íbamos a legalizar 11.000 viviendas en la ciudad de Córdoba. Pocos días después ya no eran 11.000, eran 8.500, luego eran otra vez 11.000. Bueno, en cualquier caso, era una burrada de miles de viviendas con este decreto lo que iba a legalizar la Junta de Andalucía, que además iba a permitir que tuvieran, como sabéis, los servicios básicos de luz y agua de manera inmediata. Hubo un pleno el día 10 de octubre, un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Córdoba, donde acordamos hacer una comisión de seguimiento para ver cómo se desarrollaba en la ciudad de Córdoba este proyecto. En esa comisión había dos representantes de cada uno de los grupos municipales, dos representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano, el secretario de la Gerencia de Urbanismo y el personal técnico necesario para ver cómo se desarrollaba este proyecto. A día de hoy, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, hace ya cuatro meses de aquel pleno, pues no tenemos absolutamente nada. Ni se ha convocado la comisión, ni se ha legalizado una sola parcelación, ni hasta donde sabemos se ha dotado de luz y agua a una sola vivienda. Y es parte, una vez más, pues de la parálisis, esa que criticaban tanto en el Gobierno anterior, la parálisis que hay en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no solo sigue dando menos licencias que las que se daban el año pasado, sino que además en el resto de servicios que tiene que prestar la Gerencia de Urbanismo, están absolutamente parados y bloqueados. Este es un ejemplo claro. O sea, un mandato de pleno de que en diez días había que montar una comisión de seguimiento que se tenía que reunir todos los meses, además, obligatoriamente, esto está en el acta que lo tengo aquí de aquel pleno, pues a día de hoy ni se ha convocado la comisión, ni se ha constituido y, por supuesto, ni se ha reunido. De los números, cero. O sea, no se ha legalizado una sola parcelación, una sola vivienda y no se ha dotado de luz y agua a una sola vivienda. Por lo tanto, mucho vamos a tener que correr en los próximos tres años para llegar a las 11.000 viviendas que se iban a legalizar en Córdoba. Una vez más, bueno, pues se ha jugado con la ilusión de los parcelistas. Una vez más, se ha engañado literalmente y se sigue engañando a los que están y a los que viven en las parcelaciones de Córdoba y que tienen interés de legalizar su situación. Ya lo dije yo, que posiblemente el decreto no llegara a 300 viviendas a las que se podía dar luz y agua. Nosotros no hablábamos ya de legalizaciones porque eso ya dije que no se iba a producir y efectivamente poco a poco aquí tenemos los resultados. Pero un incumplimiento más, que es lo que a mí me preocupa y me ocupa. Un incumplimiento más de que en 10 días se tenía que estar configurada esta comisión y que cuatro meses después no tenemos absolutamente nada. ¿Vale? Clínica Rodas, sonría de nuevo con el implante dental más avanzado. Clínica Rodas, verdaderos especialistas en implantología. Clínica Rodas, sonría de nuevo con el implante dental más avanzado. Clínica Rodas, sonría de nuevo con el implante dental más avanzado. Gracias por ver el video